Hola María, ¿qué pinta? A ver, aquí. Hola, hola. Hay aquí pues un pendiente que tenía con Don Panchito, ¿verdad Panchito? Teníamos un pendiente de pintarle unos venaditos desde hace muchísimo y ahora ya, ya se le cumplió, ¿verdad? Ya. ¿Le gustaron? Le gustaron. ¿Quiénes son los venados? A ver, ¿quiénes son los venaditos? ¿Dónde está la venadita? ¿Dónde está la venadita? Pero aquí, ¿dónde está la venadita? ¿Cuál es? La venadita. Ah, mira, la venadita. ¿Qué le pusimos a la venadita? ¿Eh? Me faltó collar. Ah, no, tiene su collarcito. Un collarcito rosa. Le pusimos un collarcito y una diademita. Le trajimos un regalito pues para, para, tenía pendiente de pintárselos y aquí están sus venaditos, ¿verdad, Don Pancho? ¿Le gustaron? Le gustaron. Ah, qué bueno. No, ahí los va a tener. Mira. Bien puestos. Bien puestos. ¿Sí? ¿Qué andaba haciendo, Mire? Él me ayudó a clavarlos, a clavarlos. Él me ayudó, ¿verdad, Don Pancho? Sí. Llegué abajo, no sé dónde. Ah, sí. Ah, y ahí los quiso él. Ahí los quiso, arribita. Arribita, dijo para que no los anduvieran tocando, ¿verdad? ¿Para qué? Y se los quitaran. Sí. Ahora dejaron los clavos aquí. Ah, estos son otros. Esos yo los puse, esos. Clavitos, sí. Ah, pues ahí están, miren, los dos venaditos. Muy enamorados, como siempre. Y luego me cantó ahorita, llegando, me cantó Lechero, ¿verdad? Ah, a ver, cántalo. Cántalo otra vez, Amarí. No, cántalo otra vez, porque ya me lo cantó completito, ¿verdad? A ver, pues, Don Panchito. A ver, cántamelo pues otra vez. Ya para concluir ya, su corazón ya quedó. ¿Va a cantar el Lechero o cuál? Lechero. Ah, bueno, el Lechero está muy bonito, me encantó el Lechero. ¿Qué pasó? Ándale, ¿puedes, Don Panchito? Ahorita me la ha cantado dos veces, oye, ay, ove. Está suspirando. Ay, está suspirando. Es que ya me la cantó dos veces, pero miren, no lo escucharon. La última ya hay. La última y nos vamos. Ándale, la última. La última de Lechero. Se fue el Lechero, que voy cantando. Ay, Lecherito, que baile, que rico, tropical. Ay, Lecherito, vamos a bailar. Se fue el Lechero, que voy cantando. Ay, Lecherito, que baile, que rico, tropical. Ay, Lecherito, vamos a bailar. Se fue el Lechero. Ay, qué bonito. Qué bonito, muchas gracias. Le salió muy bonita la canción. Ayer se levantó muy inspirado con esa canción, con el Lechero. Sí, sí, lo escuché. Yo ahorita llegué y luego me la cantó. Me dijo, ¿ya escuchaste la canción del Lechero? Yo sí la escuché, pero cántemela y me la volvió a cantar, ¿verdad? Ahorita estábamos ahí, adentro, escuchándola. Muy bonito, pues aquí están, miren, cumplido. Cumplido, aquí están sus vendedores. Cumplido, pero tiene que tener a este, sacate. Ah, sacatito, ¿quiere ponerle sacatito? Usted póngale sacatito, traigo la pintura para que le ponga sacatito. Es como los gallitos, así tiene flores. Ah, los gallitos que le puse ahí, sí, tienen, tienen sacatito. Le vamos a poner sacatito, bueno. Hasta que ya después. Ah, bueno, le voy a, le vamos a poner, se los quiere poner usted o yo, el sacatito. Yo, yo. Ah, bueno, le vamos a poner sacatito a petición de don Pancho para que, sí, es cierto, para que estén bien, bien asentaditos aquí, ¿verdad? Que tengan el pasto ahí, en el sacate. Sí, que tengan el pasto. Y doña Beba, miren, quedó bonita con su diadema rosa. Ya ven. Ah, ya ven. Con su diademita rosa. Su diademita rosa. Entonces, ahorita le vamos a poner el sacatito. Muy bien. No me gustaría eso, pero... Mande. ¿No te gustaría el sombrero? No me gustaría, ¿cuál sombrero? De ese de... Te la tengo. Qué fuerte el sol. Sí, está fuerte el sol, la vamos a poner. Está fuerte el sol, pues. Está fuerte el sol. ¿Tenía la portita abierta cuando llegó? Sí, sí, tenía aquí ahí. Me ayudó, me ayudó a instalar los venaditos. Mira el martillo. Ah, me encontró el martillo. El martillo, es que ya había venido temprano y me estaba esperando. Te tardaste, me dijo, ya saqué el martillo. Ah, ok. Sí, ya estaba esperándome. Sí, ahora quiere sacar un sombrero, don Pancho. ¿Cómo ves? Aquí. Ah, ¿ya viste el Michi? Sí, muy bonito. Michi, ¿quién está haciendo? ¿Qué me gusta, doña Vida? Michi, sí. ¿Ven, Michi? Michito. Ah, mira, un sombrero. ¿Y ese sombrero, don Pancho? Ah, me lo trajo al patrón cuando estamos allá, también. Ah, ¿y me lo va a regalar? Ah, dale. ¿Qué pero aquí se lo dieron a usted? Pues sí, perdón. ¿Sí le queda? ¿No le quedó? No. A ver, ¿sí me queda? Sí. ¿Para el sol? Para el sol, como el de usted, así, así, bien dobladito. A ver. Al estilo vaquerita. ¿Al estilo vaquerita? Porque trae las chamarras. Ah, porque trae las chamarras, así como el de usted, ¿y me quedó bien? Sí. Mira. Esa se usa las chamarras como vaquero. Ah, sí, pues para el sol. Para el sol. Pero mira, me regaló el sombrero. Para el frío. Bien caboy, como el pinto. Ay, pues muchas gracias, sí me gustó, yo lo voy a conservar mucho. No lo vas a traspasar a nadie. No, a nadie, a nadie, porque me ha hecho muchos regalitos, me ha regalado, una vez me regaló una tarjetita que tenía un colibrí. Una tarjetita de, 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 era de, de la compra de, de, de la compra de, de, ¿qué era? De, 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 de saldos. Ah, sí. Y luego me regaló, ah, me regaló unos monitos también. Luego te los voy a enseñar. Ah, ese monito, tenía una pelotita. Con una pelotita, exactamente. Luego se los voy a mostrar que los guardo como tesoros. Muy bien. Me regaló, eran dos monitos, uno con una pelotita y el otro me los regaló, pues, y para que yo los guarde, ¿verdad? Ah, sí, para que yo los guarde, ¿verdad? Y luego, mi vida, me regaló una tarjetita de saldo, porque tenía un colibrí, un papelito, ¿verdad? Que también lo tengo guardado. Ah, bien. Y ahora, mira, me regaló un sombrero. Muy bien. Ah, qué va, Pancho. ¿Y quién se lo regaló a usted? ¿Le vamos a pedir el permiso? No, no. ¿No necesitamos? Él se lo quiere regalar. Ah, no necesitamos el permiso. Eso me quedó muy bien, me gustó así, bien, bien curviadito. Bueno, yo lo voy a guardar muy bien. Porque hasta ahora está como está pintada, se va a solear. Ah, pero se solear. Sí, entonces cuando yo pinte, me voy a poner el sombrero que usted me regaló. Bueno. Así es muy bueno. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Y ahí le dejo los venaditos, se los hice en la minita para que no se le maltrate ni nada. Ahí le van a durar para siempre el venadito y la venadita. Ah, bueno. ¿Se quiere salir el mishi? Lechero, lechero. Ah, lechero. Así le vamos a decir el lechero. Toma leche, pues. Ah, es muy lecherito el mishi. Muy bien, muchas gracias por el sombrero, pues ahí están sus venaditos. Sí. Sí, yo aquí le anduve moviendo. ¿Ya tendió la ropa entonces, don Pancho? ¿Hola? Andaba tendiendo ropa. Sí, ya la terminó de tender, ¿verdad, don Pancho? Ya, hasta que se saque. Hasta que se seca, la lavó muy bien, bien lavadita. Qué bueno. Muy bien lavadita estuvo, ¿verdad, don Pancho? Muy bueno para lavar. Rayitas, rayitas. ¿Usted le va a poner sacatito a doña Beba? Andele, muy bien. Le vamos a poner sacatito. Sacatito, muy buena idea tu. Andan, así como cambia, miren. Ajá. Le da más vida al cuadrito, a la pintura. Mira qué bonito sacatito le está poniendo a doña Beba. Sacatito, si le quiere hacer más larguito el sacatito, como usted quiera, ¿eh? Va como brincando, ¿verdad? Los venaditos. Ay, se va retosando. O con la colita. Ay, andan retosando muy felices. Ay, ay, ay. Mira qué bonitos sus sacatitos. Mira. Muy bello. A ver, usted le va a poner al demás. Andele, muy bien. Si se le acaba la pintura. Aquí hay más, ¿eh? Ay, mira. Tienen una cuevita. Ah, ¿qué es? Es una cuevita. Ah, es una cueva. Es una cuevita. Ahí hay pintura, miren. Póngale más. Aquí, aquí en este lado. Ahí. Ahí. Es una cuevita. Andele, muy bien. ¿Te gusta? Sí. Ay, qué bonito pinta. Qué bonito pinta. Ay, qué bello. Después te voy a hacer la esa. ¿Usted me va a ayudar? Sí. ¿Cuál? Para el día de los fariseos. ¿Para el día de los fariseos? ¿Qué me va a hacer? ¿Una máscara? Ah, bueno. Yo me la voy a poner. Persega. Ajá. Persega. Persega no habla. Ah, bueno. Muy bien. Miren. Cómo tiene caminitos ahí el sacatito este de doña Beba. Miren. Ay, qué bello. Ajá. Bueno para pintar, don Pancho. Ya puede ser mi ayudante. Sí, mira. Mira qué bonito. Me gusta pintar, ¿verdad? Pinta muy bien. Ándele. Ahí va. Mira, me voy a escurrir. Nada más lo voy a quitar esto que no se escurra. Ahí está. Ahí está. Perfecto. 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 Muy bien. Bravo. Le quedó muy bonito el sacatito. Ahí quedó. Ahí quedó. Ya ve. Ahí es. Muy bien. Muy bello. Mire. Bueno. Ahí está. Cumplido. Ahí están sus venaditos. Y aquí tengo mi sombrero de regalo. Ya ve. Ahí ya tiene años ya. Tiene años su sombrero. Por Fabián. Ah, mire. Sí, tiene años su sombrero. Muy bien. Lo voy a conservar yo muy bien. Bueno. Ok. Ahí está. Ahí quedó. Ahí quedó.